Este es el sonido de la victoria. Conéctate a la pelota de cristal y conoce absolutamente todo del deporte. La pelota de cristal. Datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos con Germán Arango, Guillermo Díaz Díaz y Andrés Nieto Molina conectados al episodio 92. Tenemos los audífonos puestos para escuchar el sonido de la victoria y hablar de la jornada 14 de la Liga Bet Play Di Mayor. Muchos partidos que se jugarán casi, como este que me llama la atención, Germán. Se juega como después de almuerzo, a la una de la tarde en el Polideportivo Sur. Unos horarios más extraños. Y veo el de Santa Fe a las once de la mañana. Sí, ¿cómo le parece? Lo que hace la pandemia ya se juega en cualquier horario. En Vigado Millonarios, los dos equipos vienen de empatar. Yo todavía abro esperanzas para que Millonarios entren a la fiesta de fin de año. Pero bueno, ahí va. De todas maneras, tiene mucha gente apostando por él en Bet Play y usted me va a decir cómo llegan los dos equipos en lo deportivo al Polideportivo Sur, ahí en Vigado, donde se come buena morcilla. Muy buena morcilla, sí, señor. Mire, pero es que llegan, sí, de empatar, pero es muy diferente el escenario del empate que ha conseguido cada uno de ellos. Porque mientras que en Vigado lo hizo en condición de visitante frente a un Deportivo Pereira que está aguerrido en su fútbol, Millonarios se volvió a llenar de dudas y de problemas, sobre todo en el ataque, tratando de resolver un partido frente a las Águilas de Río Negro que no pudo sacar más allá de un lánguido 0-0. En Vigado no ha perdido, salvo aquel 3-2 intenso casi de último minuto frente a Atlético Nacional. Mientras que Millonarios, yo sé, Andrés, que usted quiere que yo le dé buenas noticias a los hinchas de Millonarios. Bueno, ¿sabe qué? Le voy a dar una buena noticia. No se preocupen porque Millonarios va a seguir jugando de aquí a final de año, pero en los cuadrangulares de los 12 equipos que no entran entre los 8. Pero como usted me está pidiendo, es más o menos una visión de lo que va a pasar en el Polideportivo Sur. Yo creo que en Vigado va a seguir con la empatitis, que para sus intereses, digamos, deportivos, no está mal. Pero para Millonarios el empate le va a saber a muy poco, porque seguramente Gamero va a tener mucho recaudo en la parte defensiva. Es que el problema de la mitad del campo hacia adelante, mi querido amigo, y donde no ha podido encontrar la fórmula del gol. Bueno, Guillo Díaz, entonces, Millonarios, ¿le va bien en Envigado? Le cuento que Millonarios lleva tres visitas seguidas ganando como visitante. Y ojo, que lleva cuatro victorias en los últimos siete partidos visitando al Envigado. Entonces, los números de Millonarios a la hora de tener que jugar contra el Envigado como visitante son buenos. Pero miremos los números de estos equipos desde que se acabó el confinamiento, desde que pudieron volver a jugar. Envigado ha jugado cinco partidos, ha ganado dos, empatado dos y ha perdido uno, mientras que Millonarios ha jugado seis, cinco empates y una derrota. Yo quiero ponerle mi monedita a una victoria de Millonarios contra el Envigado para que se mantenga esa tendencia y rompan esa mala racha. Bueno, muy bien, pues si usted apuesta por Millonarios, le va a dar dos quince del valor apostado, mientras que el empate da dos noventa y cinco, lo que usted apueste. Envigado, la victoria tres noventa y cinco, que me parece muy buena esa cuota. Así que ahí tienen, buen partido para apostar en Betplay. Y vamos a hacer un ejercicio bien interesante con los resultados que va dando Germán Arango. A ver. Vamos a hacer una combinada con los tres partidos de hoy, ¿les parece? Apostando diez mil pesitos. Al final hacemos el ejercicio, Germán. Interesante, claro. Para que vea cómo con diez mil pesitos le van a rendir apostando en Betplay en la Liga Betplay. Apuéstale a tu pasión. Lo único que hay que hacer es entrar a la página web betplay.com.co en su celular, tableta, computador. Viva la experiencia y recarga con una tarjeta de crédito. O lo hace también en efectivo en los veinticuatro mil puntos de su red o Supergiros. El siguiente partido que vamos a analizar con Germán y Guillermo está en la ciudad de Barranquilla, donde se enfrentan el América que viene mejorando. Ahí va el profesor Cruz Real y Junior también, hombre. Dice el profesor Amaranto que se están tomando confianza. Y cómo no, le acaban de sacar un empate atlético nacional. ¿Cómo llegan al metro, Germán? ¿Cómo llegan? Ya lo dijo usted. El América parece que ha enderezado camino, sobre todo con jugadores nuevos y talentosos por banda, como un Cristian Arrieta. Cristian Arrieta logró que Guillermo Díaz Díaz saltara de la dicha y festejara un gol del equipo dirigido por Juan Cruz Real. Aprovechando los laterales, Germán. Por eso, con eso le voto ese dato. Entonces ya la América está empezando a convencer. Ha jugado cinco partidos de liga, tres victorias, un empate, una sola derrota. Y muy apretada Aníbal Géffrin frente al Tolima. Si lo que necesitaba Juan Cruz Real era tiempo para poder estructurar el equipo que él quería ver en la cancha, lo tiene que demostrar precisamente frente a un rival difícil como el Junior en Barranquilla, que bien dice Andrés, después de esa racha negativa de resultados, pues fue a tratar de enderezar un poquito la caja a la ciudad de Medellín. Pero pese a ese resultado, Andrés, no creo que Junior ya esté listo para una victoria frente al América. Me ha gustado este América, sobre todo cómo ha recompuesto la línea de la mitad de campo hacia atrás. Se ha hecho fuerte y puede ser también un empate, pero con goles. ¿Sabe? Me parece que Junior y América pueden jugar un partido sabroso, abierto, con goles, pero no creo que el América vaya a perder el corto invicto que llevan estas últimas tres fechas por la liga. ¿De promedio más de 2.5 goles? ¿O menos? Sí, yo le apostaría, sí, sí. Pues es que, mire, Junior viene de empatarle 2-2 a Nacional. América viene de ganarle 3-0 a Patriotas. Entonces creo que son dos equipos. Sí, yo creo que puede ser un partido de más de 2.5. ¿Abierto? Abierto. 2.38 paga si hay más de 2.5 promedio goles durante los 90 minutos de fútbol, 90 y más que se juegan, más el alargue. Vámonos con Guillermo Díaz para que me diga a quién le apuesto, por quién cargo mi tarjeta de crédito en betplay.com.co. Bueno, Andrés, le cuento que América le ha ido muy bien visitando a Junior en los últimos años. La última vez que el Junior pudo vencer a la América como local fue precisamente en el año 2017, con gol de Teófilo Gutiérrez. Ganó 3-0. Fue 1 de Teófilo y 2 de Jimmy Chara para esa victoria 3-0 en el año 2017. Desde ahí, el equipo rojo ha ganado tres veces y ha habido dos empates a la hora de visitar al Junior de Barranquilla en su estadio. Bien lo decía Germán, América lleva tres partidos por liga sin perder, mientras que al Junior en los últimos partidos, después de haberle ganado independiente del Valle 4-1, no le ha ido tan bien. Lleva tres derrotas y dos empates. Entonces yo creo que América puede mantener esa buena racha. Yo le pondría un empate. Muy bien, entonces el empate, atención señores, está muy bueno. Una cuota muy buena. Paga 3-15 lo que usted apuesta, valor apostado. Hoy vamos a jugar 10 mil pesitos con la combinada Germán Arango. América de Cali paga 3-70 y Junior de Barranquilla 2-14. Apúnteme estas cuotas, Guillo, para hacer el ejercicio al final. Porque tenemos el último juego en el Campín, 11 de la mañana este jueves. Santa Fe recibe a la equidad. Están en los 8. Santa Fe está haciendo una buena campaña. Es tercero. ¿Cómo llega Santa Fe, Germán? Completamente convencido de su juego, querido Andrés. Mire que con una nómina que no es rimbombante, Santa Fe ha demostrado que con un estilo propio de juego, con una escuela que ha respetado mucho al técnico Harold Rivera, ha reencontrado ese fútbol que le ha permitido siempre sumar puntos en el regreso de la Liga Betplay después de la pandemia. Lo que ha hecho Santa Fe en condición de local en el Campín ha sido interesante, marcando además muy bonitos goles. Recuerde que entre semana esa victoria sobre Alianza Petrolera consagró a Ramos, tal vez marcando el gol del año. Y la equidad que empezó muy bien y goleando también ha venido dejando algo de dudas. Pese a que le quitó el invicto en la cancha de Lonce Caldas, que no es poco, ganando en techo 2 por 0, yo creo que Santa Fe va a extender su racha ganadora. Me gusta lo que está haciendo el equipo de Harold Rivera, el momento de Daniel Giraldo. Regresa Andrés Pérez a la línea de volantes en el lugar de Enrique Sergi y esa experiencia de Andrés le va a dar mucha más seguridad en la mitad del campo, que es lo que le está faltando a Santa Fe. Un equipo que llega por banda, un equipo que es colectivo, que no depende de una sola figura. Y yo creo que Santa Fe se va con los 3 puntos frente a la equidad en un horario completamente atípico para el fútbol profesional colombiano. Eso parece más bien un preliminar. Bueno, hagamos entonces el ejercicio de la combinada con los 3 partidos, Guillermo. Le propongo eso con su calculadora. Perfecto. Y los 3 resultados de Germán fueron los siguientes. Bueno, lo que va a apostar Germán es el empate. Ajá. Apunta 2.5 promedio de goles para el juego entre Junior y el América de Cali. Así es. Ok. Y lo tercero es la victoria de Santa Fe ante la equidad. Con 10 mil pesos, ¿cuánto ganaría Germán? Con 10 mil pesos en esta apuesta combinada en la página de Betplay, Germán se ganaría 125 mil 675 pesos. ¿Qué? Buena apuesta. Buena apuesta. Germán, 10 mil pesos. Con 10 mil pesos. Ahí tienes. Veala, ahí está Germán. Ahí está. Eso es lo que quería poner. No hay nada. Bueno, esta platica sirve para los dulces, como diría mi abuela. Bueno, Germán Arango, muchas gracias. Hombre, Guillermo Díaz con Samuel Giraldo y Andrés Nieto Molina. Gracias por acompañarnos en este podcast, La Pelota de Cristal, que patrocina Betplay. Betplay, el podcast que ya lleva un año orientando a los apostadores de Betplay.com.co. Estamos en todas las plataformas. Betplay es la jugada oficial de la Selección Colombia y es también la jugada del fútbol profesional colombiano. Autoriza Coljuegos.